¡Suscríbete al canal! Quienes concluirán en un rato nada más sus actividades y ya comienza el fin de semana, otros, como mi caso, la terminaremos pasado el mediodía, otros la terminarán la tarde, pero bueno, siempre la expectativa del viernes es esa, ¿no? De ya tener allí a la vuelta de la esquina la posibilidad de descansar un poco, dormir un poco más, de estar en casa, hacer actividades, de liberarse un poquito del reloj que nos marca los tiempos de nuestro andar diario y semanal. De todas maneras, aquí estamos para acompañarlos en estos casi 120 minutos de información que compartimos todas las mañanas en Carlos Paz Televisión. Una jornada que también tendrá muchos temas, algunos con una profundidad realmente muy importante porque vamos a hablar, entre otras cosas, del caso de una familia que está desesperada. Porque un integrante de esa familia está atravesando una enfermedad y el PAMI no le entrega la medicación desde finales del año pasado, comienzos de este año, para poder paliar la situación. Con un desencadenante que el estado de salud se agrava permanentemente y sus hijas están clamando por la habilitación de esa medicación porque es la única forma de que su madre pueda comenzar un proceso de estabilización y de recuperación. Vamos a escucharlos, vamos a compartir su testimonio porque verdaderamente es muy desgarrador por momentos. Y vamos a hablar también de otra cuestión que está vinculada con el programa BCP Ilumina en su fase 2, que fuera presentado ayer por el gobierno de Carlos Paz, que ayer al mediodía, cuando estaba el intendente en nuestros estudios, algo ya había adelantado respecto a esta situación. Y vamos a meternos un poquito más en las consideraciones generales de lo que significa este programa. Así que los invitamos, por supuesto, después tenemos mucho más, a tener un video viral que es perfectamente adaptable para Lorena. Pero después lo vamos a ver más adelante. Es justo, justo, absolutamente justo. Yo ayer cuando lo veía digo, bueno, esto es para Lorena. Así que lo vamos a compartir en un rato nada más. Hola Lore, ¿cómo estás? Buen día. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Muy buen viernes, ¿eh? No sé, llegamos vivos. Estamos, estamos vivos. Estamos y eso es lo más importante. Hay que seguir, bueno, sigue este fin de semana. Hay algo de actividad. Ya va flojo, ¿no? Lo que ha sido las vacaciones de invierno porque, bueno, todos pegan el regreso a casa, las actividades a la escuela, a otras problemáticas también, que tienen que ver con el inicio o no inicio de clases. Bueno, todo lo que significan el reclamo de las paritarias docentes, que acá se frenó ciertamente, esta semana se frenó por la conciliación obligatoria. Pero que todavía está en discusión. A propósito de la escuela, una de las cosas que vamos a tratar ahora es esto de un abandono en cuotas. Así lo titulan desde una organización que está dedicada a la investigación de la educación en la Argentina. Tiene, la verdad, que títulos bastante interesantes o desarrollos bastante interesantes. Y en este, fíjate, Paulo, uno de cada cuatro estudiantes falta al menos 20 días por año. Y en muchos casos, uno podría decir, bueno, son las situaciones económicas, macroeconómicas, sociales. No tienen ganas de ir. En muchos casos, más de 20 días, juegan al límite con la cantidad de faltas que tienen permitidas durante el año. Y en muchos de estos casos, es porque están absolutamente desmotivados. No tienen ganas de ir. Bueno, un tema interesante que, por supuesto, vamos a compartir con todos ustedes en un rato. Nada más, también vamos a estar en DG Automotores para acercarles siempre la buena propuesta y la buena noticia para quienes están pensando por allí la posibilidad de cambiar su vehículo, acceder a otro modelo. También se lo vamos a presentar en nuestro programa. Y vamos a compartir en un rato nada más, también algo que seguramente ya definitivamente, si alguien tenía dudas respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno, me parece lo vamos a terminar ratificando. Y tiene que ver con un nombramiento que ha hecho el gobierno nacional en las últimas horas. ¿Sí? Pero después le muestro y le contamos de qué se trata y cuál será el... No me diga la de Yuyito González. No, 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 señora, no. Esa fiestita la vamos a pagar más adelante, todavía no. Se está gestando la fiestita. Claro, exactamente. Algo así sería. A propósito de eso, después lo voy a contar también. Ayer fue un día nefasto para mí. Sí, ¿por qué? Porque recibí boletas de servicios y todo eso... Explotó el chanchito, digamos. Literalmente. Sí, yo no fui tan nefasto porque le conté que fui a la verdulería, ya lo vamos a hablar. Sí, le fue mejor que el otro día. Sí. Bien. Sí, me fue mejor. Te voy a tirar el lato porque acá tenemos que hacer una comunidad solidaria donde el que vende bien y en precio, no te estoy diciendo barato, no te estoy diciendo que regales, pero bien y en precio merece tener su difusión gratis. Bueno, lo vamos a hacer en un rato nada más entonces. Bueno, ¿quiere que pasemos al tiempo? Sí, abrimos la ventana. A ver, nos asomamos a esta mañana del día viernes a ver qué nos muestra. Uy, qué linda imagen. Sí, muy linda imagen, la verdad, de Villa Carlos Paz. Visibilidad despejada al 100%, ¿eh? Ayer a Luis, yo le robé esas imágenes y esos vidrios. Está bien, señora, usted róbele, a Luis no hay problema, hay que robarle. Y bueno, pero se lo dije anoche porque nos encontramos en el encuentro de Viti Vinícola. Sí, ahí está firme, como las botellas. Está firme, dice, no, mañana no puedo. No, sí, esta noche, esta noche estamos en chance, pero él ya no puede, así que dijo, bueno. Bueno, ahí mandó unas imágenes que después en un rato vamos a compartir. Sí, íbamos a ver lo que fue en el portal del lago, pero puntualmente a lo que iba, no sé si viste esos atardeceres, ¿pudiste verlos? Sí, sí, de ayer, sí. Hermosos. Y le dije, mira, Luis, yo te los robé. No solo me los subí a mí, sino también a unos clientes que tengo en redes. Está muy bien, está muy bien. Pero te etiquete. Muy bien. Me dice, no, vale, con etiqueta vale. Muy bien. Bueno, 8 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. A lo que voy es que era este naranja. Muy parecido. ¿Usted ve hermoso? Exacto. Bueno, en un atardecer épico de Villa Carlos Paz, imperdible. Lo tomo, también lo chorifico, la muni, o sea. Ah, completo. Sí, hubo una alta choreada, digamos, general. O sea que ya no es choreo. Para todos no es choreo. Si él lo sube en la red social y sépalo usted, mamá, papá, que dicen qué pasó, porque se publican cosas privadas. Si lo subiese en la red social, sea WhatsApp, Instagram, Facebook, lo que sea, ya no es privado. Exacto. Se llama Red Social Pública. Claro. Bueno, la máxima prevista para hoy alcanzará los 21 grados centígrados. Despejado, lindo. Pero te decía que este fin de semana vamos a llegar con temperaturas en descenso que luego van a repuntar. Decíamos el lunes, no, vamos a aguantar un poquito. Bien. A partir del martes, de todos modos, el piso son 14 grados centígrados este fin de semana. Bueno, bien. ¿Eh? Está bien. Sí. Está bien, teniendo en cuenta que por ahí puede ser un poquito más, todo depende, bueno, esto puede cambiar, todo puede fallar. Todo puede pasar. Y más con el pronóstico como con este país. Todo puede fallar. El de Madelon no tanto, el de... El de Navarro por ahí... El de Navarro, viste, para enero tuyo creo que por ahí es más... Es más complicado. Más jugado. Exactamente. Allí están los datos del tiempo con los que arrancamos esta mañana del día viernes. Le recordamos también que está abierta nuestra línea de contacto, el 3541-374-406, 3541-374-406, para aquellos que quieran comunicarse con nuestro programa a lo largo de esta mañana. Vamos a comenzar tempranito, como siempre, a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos que destacan los portales y las tapas de los diarios en Internet. Icana, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y comenzamos esta recorrida con el portal Carlos Paz Vivo. Violación grupal, detienen al padre de uno de los acusados por hostigar a la víctima. El primer tema de Carlos Paz Vivo. Luego, de segundo, acá estoy, la ola de robos en Cabalango. Vulneran los sistemas de seguridad, revientan las paredes, se llevan todo. Por otro lado, malagueño, celebra 138 años con una gran fiesta popular. Muy bien, seguimos ahora con los títulos que repasen su portada el diario de Carlos Paz. El diario de Carlos Paz, denme un segundo, ahí ya vamos a la actualización. Investiga la denuncia de una mujer que dijo que vio a Loan en Chaco. ¿Viste la imagen, Paulo? Bueno, ha recorrido todo el territorio nacional. Belgrano tropezó en su visita a Lanús por la Liga Profesional de Fútbol. Escándalo en el partido que empató el Sub-20 con Mauritania. Seguimos con más información. Ahora los títulos provinciales. Arrancamos con la nueva mañana. Ahí estamos, estamos un poco más lerdo. ¿Qué le pasa, señora? ¿Tiene adormecido? No, 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 me olvido el mouse. Usted sabe que está difícil esto, ¿no? En casa de herrero cuchillo es palo, lo suyo. No voy a pedir a mi marido que me deje ahí un stock de mouse. La justicia rechazó una apelación de Capital Humano por el reparto de alimentos almacenados. Si la cartera de Sandra Petrobelo no informa en 24 horas cómo repartirá los alimentos que tiene guardados en Villa Martel y Tafi Viejo, entrará en incumplimiento según lo dispuesto por el juez federal en lo contencioso administrativo Martín Kornik. Además, la CGT se retira del diálogo social con el gobierno y marchará con movimientos sociales y también ante la emergencia salarial, docentes de la ONRC no darán inicio al segundo cuatrimestre. Esto es de Río Cuarto, ¿no? Este domingo habrá un festival, debemos segundo, solidario en apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la SRT. Muy bien, seguimos con el diario La Voz, también que tiene estos títulos bien actualizados a esta altura de la mañana y que marca lo siguiente. En París, Milay se reunió con Macron antes de la apertura de los Juegos, hablaron de estrechar lazos, buscaron estrechar lazos en transición energética, defensa, ciencia y cultura y también comienzan los clavados en París 2024 y México procura que siga siendo su disciplina más prolífica. En Córdoba, amenazó de muerte a otros, escapó, atacó a cabezazos un patrullero y terminó internado. Seguimos ahora con la tapa de los diarios, va en negocios, Caputo y Georgieva, elogios pero sin señales de nuevo desembolso. El ministro se reunió con la directora del FMI en el marco de la cumbre del G20 en Brasil, pedidos por sectores vulnerables. Milay se reunió en París con Macron y empresarios franceses. El Banco Central ya intervino con 100 millones de dólares y la brecha sigue en el 40%. Los salarios mejoraron por segundo mes consecutivo pero están 11% abajo de noviembre y la CGT vuelve a endurecer su postura y no se sentará a la mesa tripartita. Vamos con el diario Clarín. En lo que va del año los salarios le ganan la suba de precios. La inflación fue del 71% y los sueldos crecieron el 73% hasta mayo, según el INDEC. La foto de portada del diario Clarín. Venezuela cierra una campaña que puede terminar con 25 años del chavismo. Se inauguran los Juegos y el rugby se despidió ante Francia. Echaron a dos masistas de los ferrocarriles y el gobierno ya no habla de dolarizar, pero sí de usar el dólar y el peso, dice en su portada el diario Clarín. Seguimos con Crónica. Chao, Micho. Los hinchas de River no lo bancan más. La derrota ante Godoy Cruz acabó con la tolerancia de los simpatizantes millonarios hacia de Michelis. Una encuesta de Crónica mostró que una amplia mayoría quiere que se vaya el DT y que le busquen un reemplazante en lo inmediato. La actividad económica, dice Crónica, cayó un 3%. Vecinos con bronca, no, bronca de vecinos de presidente Perón con el municipio por falta de obras. El FMI expresó su respaldo al gobierno argentino. Momento ahora del diario Popular, que repite el diario Crónica. Horas complicadas para de Michelis. El técnico se reunió con los dirigentes y recibió el apoyo para continuar, pero sigue apuntado por la bronca de los hinchas. La CGT endurece su postura y se retira del diálogo social con el gobierno. Alertan por 10.500 robos de celulares por día en el AMBA. FIFA investiga el escándalo Argentina-Marruecos. Bancoa al árbitro sueco que volverá a dirigir. Se vienen sanciones económicas. El equipo que dirige Mascherano se prepara para su próximo partido. Se oficializó el bono de 70.000 pesos para los jubilados. Seguimos con el cronista. El FMI se compromete a apoyar esfuerzos para reanimar la economía sin hablar de fondos frescos. Giorgieva destacó el sólido desempeño en la lucha contra la inflación y la consolidación fiscal. Endurece en posición, pero sin romper. La CGT toma distancia del gobierno. Avisó que se baja de la mesa de diálogo con los empresarios. Convocarán a un plenario federal para discutir cómo seguir. El Banco Central logró aplacar la brecha, pero el primer pago de Bopreal sumará presión a las reservas argentinas. Más títulos. El Economista. En esta mañana los salarios empezaron a recuperar lo perdido. El índice de salario subió 8,3% mensual en mayo. En el sector privado registrado subió el 7,7% y en el público el 8,3% y en el sector privado no registrado el 11,8%. Hubo apoyo discursivo de Cristalina Giorgieva. Se tejen y se desarman alianzas con el Palacio y se viene la batalla por la Corte Suprema. Más títulos de esta mañana. Diario La Nación. A un mes de su sanción el gobierno todavía no reglamentó la ley bases. La gestión muestra una gran distancia entre los anuncios y su puesta en práctica. Buscan fondos del FMI y de los bancos para las reservas. Y la foto más importante. Libertad y Cambio. Grito masivo en Venezuela. La oposición en una caravana multitudinaria. Maduro encabezó un acto callejero. Y limitan el acceso a la información privada del presidente. Y Diario Olé. En tanto dice presión alta. El DT le dijo a sus jugadores que está con energía para revertir la crisis. Y se reunió con Francescoli y Poncio. Hay tensión y el domingo además se pronuncia el monumental. No habrá 7 de oro. Los Pumas 7 cayeron en cuartos ante Francia 26-14. Eran grandes candidatos en esta etapa de los Juegos Olímpicos. Y cerramos con Página 12. Un diálogo interruptus. Endurecida por los sucesivos rechazos del gobierno a sus reclamos. La CGT resolvió no participar del diálogo social que propone Miley. Para profundizar el recorte de los derechos laborales y las medidas de ajuste contra los trabajadores. Decidió marchar el 7 de agosto a San Cayetano junto a los movimientos sociales. Y convocar a un plenario para discutir cómo seguirá el plan de lucha. Esos han sido los títulos que destacan los diarios en sus portadas en esta mañana del día viernes. Mucha información por cierto que también compartimos con todos ustedes. Vamos a continuar haciendo nuestras efemérides. El repaso por la historia. Los hechos que han ocurrido en un día como hoy pero ya hace algunos años. En 1533 tropas comandadas por el conquistador español Francisco Pizarro asesinan a Atahualpa. El último soberano del imperio Inca cuando viajaba desde Cajamarca hacia la ciudad de Cusco en el actual Perú. En 1822 los generales José de San Martín y Simón Bolívar comienzan dos días de reuniones de carácter privado para definir su estrategia en la llamada entrevista de Guayaquil, ciudad de la actual Ecuador, para definir su estrategia en la guerra de la independencia contra la corona española. En 1890 comienzan en Buenos Aires las manifestaciones populares impulsadas por la Unión Cívica liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Yrigoyen contra las políticas del gobierno de Miguel Juárez Selman. La revolución del parque fue derrotada pero Juárez Selman debió renunciar. Y en 1952 a la edad de los 33 años muere en Buenos Aires la actriz María Eva Duarte, segunda esposa del presidente general Juan Domingo Perón, protagonista de una extensa obra de trabajo social y promotora de los derechos de la mujer. Así que hoy se está recordando un nuevo aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Esas han sido las efemérides de este día, que hemos repasado por la historia. Eva Duarte que se la considera, no te digo la fundadora, pero sí la que hizo posible la existencia del sindicato de docentes privados, de Sadov, ¿sabías? Claro, exacto. Entre otros, ¿no? Sí, pero bueno, ella es la que habilita para que tengan seguro social, se encuentren sindicalizados y protegidos. En realidad eran trabajadores privados en general y creo que terminó siendo ya más de docentes. Exactamente. Pero sí, se la recuerda también desde ese lugar. Bueno, seguramente hoy quienes han profesado a lo largo de su vida una admiración por esta mujer... Sí, sí, sí. No se puede discutir, Paulo, la admiración de una mujer que ha tenido una capacidad de oratoria y de contagio emocional, que ha sido, digamos, la contraparte de Perón, pero la contraparte complementaria de Perón en su política. Y en una época, que no es como la de ahora, que cualquiera dice cualquier cosa, en esa época tenía que una mujer, por sobre todas las cosas, pararse en el lugar que se paraba y hacer las cosas que ella hacía, ¿no? Sí, claro. En un momento donde ella primero es artista y el arte en aquel momento era visto de igual grado que la prostitución, para tener una idea, ¿no? Sí, sí, le decían artista de cabaret a ella. Claro, o sea, estaba totalmente denigrado, a pesar de lo que ella lo que hacía era fantástico, la verdad que, bueno, no sé, hay que saber valorar también, ¿no?, los dotes, los carismas, pero que el poder de oratoria, el poder de contagio popular, hasta el último día de su muerte, incluso después, ha sido fundamental incluso para el sostenimiento del peronismo en su base ideológica, y creo que su muerte también empezó a marcar el decaimiento, ¿no?, del gobierno de Perón. Claro. Una mujer que, como sucede con esos grandes liderazgos, promueve amores profundos, por un lado, y promueve odios profundos por el otro también, ¿eh? Sí, sí, sí. Divide aguas de una manera... Y despierta pasiones. Exactamente. Lo que no te puede pasar es quedar neutro frente a una imagen tan poderosa. Yo creo que es lo mismo que, digo, con las distancias que uno pueda tener, es lo mismo que hoy pasa con Cristina. Digo, independientemente de... Yo creo que Cristina ha podido lograr, no sé, ha logrado, sí, de alguna manera, tomar parte de ese carisma oratorio, de personalidad, de contagio emocional, tal vez lo que le juega en contra, bueno, son todas las causas, obviamente, y los hechos de corrupción. Obvio. La metía en mano en el tarro. Que capaz que en el peronismo también estaban, y obviamente hoy lo vemos desde otra óptica, porque antes no estaba tan mediatizado todo como para poder descubrir la política y sus vericuetos, digamos. Claro. E insisto esto, en otro mundo también, ¿no? Porque, digo, Cristina le ha tocado gobernar en un mundo que si bien todavía la mujer en la política no tenía los espacios que le correspondían, pero que ya hay liderazgos mundiales que marcaban fuerte presencia femenina. Bueno, en la época de Evita esto no ocurría, no había liderazgos mundiales. Yo creo que lo de Isabel II de Inglaterra, alguna otra más por allí, y no mucho más para esa década del 40 y del 50. Sí, 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 y romper con ciertos cánones de la presencia de la primera dama, de lo que significaba la primera dama, una primera dama con muchísima personalidad, una primera dama que podría haber sido vicepresidenta. O presidenta también. O presidenta perfectamente, pero bueno, en su momento creo que el acuerdo era para la vicepresidencia, hasta que su cáncer y su enfermedad la hace retroceder en todas las ambiciones políticas y acompañar a Perón desde otro lugar. Exactamente. Con muchísima personalidad. Bueno, la recordamos de la mejor forma hoy, porque forma parte de la historia, hay una bisagra, es la mujer que transformó la participación femenina, a pesar de que también hubo otras mujeres, obviamente, que... Como Alicia Moró de Justo, desde el radicalismo y el socialismo. Alicia Moró de Justo, que fueron una de las que pregonaron el voto femenino, pero que se hace posible con la figura de Isabel. De... De... Mirá, no sé qué tenga. ¿Qué hay, señora? No sé, pensé que era una mosquita. Con la figura, perdón, de... Sí, Isabel, olvídate. Está en España, déjenla allá, tranquila. Isabel, olvídate. No la traigan, por las dudas. Por más que fue invitada al acto de... Bueno, pero no, ni siquiera la podés invitar, y habría que revisar también, ¿no? Sí. Las barbaridades que propició Isabel, que hoy tendría que estar tal vez presa. Pero bueno. Vamos a cambiar de tema, repasamos un poquito algunos títulos de esta mañana, si ustedes nos acompañan, algunos portales que destacan información, y nos vamos a este caso de Vialet Maced, del cual hemos hablado bastante, pero que sigue teniendo novedades. Hay nuevas imputaciones por la violación grupal en Vialet Maced. La fiscal Paula Kelm ordenó la detención del padre de uno de los jóvenes acusados por la violación grupal en Vialet Maced, al tiempo que sumó nuevas imputaciones en la causa por los presuntos delitos de amenazas y hostigamiento contra la denunciante. Se aguarda que los cuatro imputados presten declaración indagatoria durante la próxima semana. Mientras se aguarda que finalicen las pericias dispuestas por la instrucción, se concretó la aprehensión de quien sería el padre del principal sospechoso que tiene la causa. Si bien todo el accionar judicial se mantiene con total hermetismo, trascendió que el hombre habría tomado un arma de fuego, se habría dirigido al local comercial que tiene la familia de la denunciante y habría baleado su frente. Concretamente, se lo acusa de amenazas calificadas y también se dispuso la imputación de otros dos familiares de los detenidos, quienes habrían realizado diversos posteos en redes sociales de la adolescente. Bueno, cabe recordar que hay cuatro jóvenes detenidos, uno de 18 años y tres menores de edad, a quienes se los acusa de haber abusado sexualmente de una chica de 16 años durante el pasado mes de junio en un hecho presuntamente ocurrido dentro de una vivienda en Vialet-Massé luego de haber participado de una fiesta en un boliche de Carlos Paz. Desde la defensa de los imputados se volvió a pedir la liberación de los menores y el cese de la prisión preventiva. Bueno, si faltaba algo en este capítulo, era que uno de los padres también cayera detenido. Otro título que también destacamos hace un ratito nada más, tiene que ver con la ola de robos en Cabalango, vulneran los sistemas de seguridad, revientan las paredes y se llevan todo. Fijate la foto, la pared de la vivienda, ¿no? Una cosa realmente muy llamativa. La madrugada del sábado 21 de junio a Hugo, vecino de Cabalango, le desmantelaron su casa ubicada en calle Las Tolas, forzaron y rompieron una pequeña ventana de la vivienda y terminaron haciendo un boquete en la pared por donde entraron para llevarse de allí todo lo que pudieron. No es la primera vez que pasaba, dijo el propio dueño, ya me habían robado el cable de la luz, el subterráneo, una pérdida de dinero enorme. Ahora se llevaron, entre otras cosas, televisores, herramientas, mercadería y demás. Todo lo que encontraron hasta que llegó mi vecina. Antes no se animaban a entrar tanto a las casas, ahora lo hacen y nadie detiene a los ladrones. La policía tampoco hace nada, respondió Hugo Quinteros, dueño de la vivienda desmantelada por los delincuentes. Contó que la situación del barrio de esa localidad en las inmediaciones de calle Las Tolas es desesperante. Los delincuentes entran a robar como por su casa. Sucede ya desde hace mucho tiempo y la gente ya no sabe qué hacer. Se pidió a todo el mundo que accione, que haga algo y sigue sin pasar nada. La gente que dejaba sus casas para ir a trabajar, ahora tratan de estar siempre porque los robos son durante la noche, manifestó el vecino. Antes robaban cables, bombas de pileta, ahora roban aires acondicionados con todo, no les falta nada. Se llevan absolutamente todo, dijo este vecino. Bueno. Bueno. Y lo último. Me han sabido decir también que esto, a ver, que no sería, digamos, que anoche hablaba con otras colegas. Me decían, Lore, no pasa solamente en Carlos Paz a propósito de la denuncia pública que asesteó Navilés, en el sentido de pedirle a Yaryora, la provincia, que sea más coherente en el sistema de seguridad en una ciudad como Villa Carlos Paz, donde nosotros vivimos del turismo, donde nuestro motor económico es el turístico y donde la seguridad o la inseguridad afecta no solamente el día a día de nosotros, los vecinos, los que habitamos la ciudad, sino también que juegan desmedro de nuestro motor turístico, por una mala fama, claramente. ¿Quién va a ir a un lugar donde te viven robando? Creo que ese ha sido el principal y, por otro lado, también esta situación de poca comunicación entre el secretario de Seguridad, de Quinteros puntualmente. A mí me sorprende de Quinteros, Paula. Y bueno, pero cuando llegan al poder... Porque ha sido un tipo muy crítico. Acordate que estaba medio escondido ahí, era como el tachito de basura de la RCEP y de... Sí, básicamente fue eso, porque él siempre explicó que nunca estuvo de acuerdo con nada de lo que se hizo desde el oficialismo, pero como vocal de la oposición no le quedaba más que reclamar a la prensa. O sea, literalmente habló de una escribanía en el RCEP y se convierte en un integrante del oficialismo con un discurso... Un integrante de la escribanía, sería. De la escribanía, pero con un discurso también totalmente cerrado y poco abierto al diálogo. Cosas que él, devenido de Luis Juez, podría haber aprendido, ¿no? Porque ellos son como muy jetones, reclaman mucho... Bueno, sí, era el fiel reflejo del juez en su momento, ¿no? Era fiel reflejo del juez hasta que, bueno, implosionaron... Adentro del... Adentro del... Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Me decían, Lore, ojo porque no es algo endémico de Carlos Paz, sino que toda la región, y si se quiere todo Córdoba, está padeciendo estos hechos de inseguridad. Sí, de hecho se nota. Y este es un fiel reflejo. Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? No, obvio. O sea, hay una pata del gobierno que está funcionando tremendamente mal. ¿Qué le vas a decir? Sí, no hay mucha vuelta para darle. Las cosas que pasan, eso lo demuestra. Y el último título de esta mañana, portazo de la CGT, no irá al diálogo social convocado por el gobierno. La central obrera se retiró de la negociación con el sector empresario, promovida por la Secretaría de Trabajo. Además, se plegará el 7 de agosto la marcha de los movimientos sociales por San Cayetano. La CGT no irá al diálogo social con el gobierno. Así se definió en la reunión del Consejo Directivo de la Central Obrera. Este jueves, además, anticipó que se plegará a la movilización que las organizaciones sociales realizan todos los años a San Cayetano. Fuentes de la CGT anticiparon que los sindicalistas llevarán adelante hoy una marcha de antorchas por el aniversario de la muerte de Eva Perón. Los referentes CGT dejaron de lado por un momento sus diferencias y consensuaron abandonar la mesa de diálogo con la Rosada, luego deducir que la gestión de Milley avanzó por su cuenta con la reglamentación de la restitución del impuesto a las ganancias y la nueva figura de colaboradores independientes para que las empresas puedan tomar hasta tres trabajadores bajo el sistema de monotributo. Bueno, ayer ya se dio a conocer un amparo contra el impuesto a las ganancias que ya fue aceptado en su primera instancia ante la justicia. Y se vio una lluvia de amparos por la restitución del impuesto a las ganancias. Y lo otro que decía allí, esto de la contratación independiente, colaboradores independientes, como les ponen el nombre, que van a ser monotributistas. Bueno, a la hora de eso va a haber que negociar lo del monotributo. Ayer me lo debitaron de mi cuenta, el doble. Pasó a valer el doble. Exactamente el doble. ¿Y eso figura en el INDEC? No, y estaba leyendo yo esto de que los salarios le han ganado a la inflación. No, no, no es cualquiera. Ahora... Yo creo, me hace acordar la época de Mazda. Sí. Y te digo algo, nunca estuvieron tan deprimidas las obras sociales, Paulo. Que estaría bueno también ver cómo se pueden regular para que ofrezcan la contraprestación que uno contrata. APROS, con el tema de los coseguros, se ha prácticamente desligado de lo que es el pago de los médicos. Si un coseguro te sale 5.000 pesos, Paulo... Sí. Bueno, no sé si vos ganas 5.000, ¿quién gana 5.000? 6.000 la hora. No, ni siquiera la hora, son 15 minutos de atención médica, ¿no? Y a veces menos. Sin desprestigiar al médico que tal vez necesite ese dinero. No, no, el médico no tiene nada que ver en eso. Pero la sensación que a mí me da es que le han puesto el rótulo de coseguro, pero en realidad no le pagan nada, ni una moneda, y es como ser un privado. Yo por eso, sinceramente, a veces uno no... Yo ayer decía, por eso te planteaba, un día negro, porque me fijo en la cuenta del banco, me debitaron el monotributo, el doble. ¿Sí? Me debitaron el seguro del auto, con un aumento del 50%. ¿Viste lo que sale, seguro? Una cosa de loco. ¿Cuánto estás pagando? Arriba de 35.000 pesos. Bueno... Pero tengo un auto viejo. Sí. Mi hermana 80. Bueno, tengo un auto que tiene 15 años. Sí. ¿Sí? 35.000. ¿Me llegó la boleta de la luz? Bueno, escuchá, te voy agregando. Sí. Yo pago 17.000 una moto vieja. Bueno, por eso digo. ¿Llegó la boleta de la luz? Sí. Tres veces lo que había pagado la última. Claro. Y así sucesivamente. Y después yo leo acá los títulos, el salario le está ganando a la inflación. Sí, sí, sí. Estamos por buen camino, se empieza a respirar la recuperación. Yo debo vivir en otro país, verdaderamente. No, es que claramente, Pablo, lo que nosotros, por eso te digo que acá, y lo hablaba también con mi marido, hay como dos realidades divididas, ¿no? Por un lado el dato de INDEC, que todo el mundo celebra un 5%, pero que no se ve reflejado, no sé, digamos, cuáles son los parámetros. Porque si vas a la verdulería, yo hace dos meses, lo mismo que hoy pago 50%, pagaba 25%. Exacto. Y no está reflejado en el INDEC. Y no sé, básicamente, cuáles son los productos de la canasta básica alimentaria que mide, pero sinceramente no encuentro ninguna verdura que mida lo que mide el INDEC, que mide ese 5%, por ejemplo, del mes pasado. Y así una obra social. La obra social, capaz que no te cobró más, aunque sinceramente a mí me descontaron también el doble y a su vez aumentaron el coseguro. Claro. Prácticamente se desligaron de la atención de la consulta diaria. Para mí, o sea, para lo único bueno que te puede hacer una obra social es si estás muy enfermo que te tenés que internar. Exacto. Y bueno, ahí puede llegar a funcionar. O tenés que hacer un tratamiento crónico por algo. Sí. Pero después, turno al dentista, me lo dieron para octubre. Claro. Sí, es que es así. La verdad que es un despropósito. No te sirve. O sea, estás pagando todos los meses por algo que no vas a poder usar. Exacto. Porque, digamos, para pedir turno. Entonces digo, ¿qué es lo que se está midiendo? ¿Cuál es la percepción de recuperación que tiene el gobierno que yo no soy capaz de ver? Bueno, a vos te paso el seguro. El seguro, el monotributo. ¿El monotributo? Y la luz. Ah, y la luz. Y todavía no llegó el consumo de gas, ¿no? Que la luz es el... O sea, y el gas son los gallitos ciegos de nuestra economía. Yo se lo preguntaba a Carolina Ceciloto. Sí. En la charla que teníamos el martes, si mal no recuerdo, al mediodía. Le digo, si ellos ya tenían un panorama de lo que van a pagar de gas y de luz una vez terminado el invierno. Bueno, digo, porque vos para prestar servicios de vacaciones de invierno o de estadía de invierno, como mínimo tenés que calefaccionar. O por luz o por gas. Sí. Ya no están más las estufitas con la botella atrás que a kerosén para calefaccionar. ¿Y ustedes saben cuánto van a pagar para poder tener hoy una tarifa que les banque lo que les... No saben. No, 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 es que no saben. Por eso te digo, y además, y además... Bueno, hoy hay una reunión muy importante, ¿eh? En la municipalidad. Bien. Porque el hotelero no solamente en su estructura de precios tiene que estar a ciegas, tiene que estar literalmente a ciegas, poniéndole un precio al servicio del cual el costo fijo no sabe cuánto va a pagar. Eso es lo que te está pasando con el gas, te está pasando con la luz, lo que nos pasa a todos los ciudadanos. Pero digo, al ser un negocio se supone que vos pones un precio en función de tus costos fijos y de todo lo que demanda el producto. Y los siguientes son los alquileres informales. Claro. ¿Por qué? Porque degradan la competencia. Hoy tenés alquileres diarios que están en 15 mil pesos, Pablo. Claro. 15 mil pesos son dos lómitos. Y según el lugar. Se estás alquilando un día con servicio, con calefacción, con todo, por dos lómitos. Por dos lómitos. Es que es así. Bueno, mira. ¿Se quieren terminar de enojar o no? Sí, sí, sí. Nos enojamos. Vamos con esto, con este nombramiento que yo le decía hace un rato, que es muy interesante repasarlo, ¿no? Porque de otras cosas nos permite ver y observar que a la hora de tomarnos el pelo, nos toman el pelo como si se tratara de cualquier otro gobierno. Yo sé que hay mucha gente que es muy fanática de este gobierno, que se enoja cuando uno dice cosas que no le gusta oír. Pero digo, la realidad lo demuestra. ¿Lo tenemos, Samu, allí? Eso. Exactamente. Bueno. Yo lo voy a contar. Por medio del presente me dirijo a usted, de mi carácter de secretario de Cultura del Ministerio de Capital Humano, en el marco del dispuesto por el artículo 10, y al fin de ratificar, en tal sentido se solicita su conformidad para la designación de las personas cuyos datos se consignan a continuación. Nombre. David Adrián Martínez. Fecha de inicio, bueno, el 1 de abril de este año, finalización el 31 del 12. Función. Asesor en bandas emergentes. Ah, ¿qué es eso? Bueno, estamos hablando del VIP. Ah, sí. Asesor en bandas emergentes. Con un sueldo estimado de entre un millón y medio y dos millones de pesos por mes. Asesor en bandas emergentes. Entonces, no nos jodan con que son distintos a los otros. Claro. No nos vendan un versículo de algo que no son. Digo, son tan lastimosos que los otros, nada más que más prolijos. Claro. O con un discurso más eufórico y que nos quieren hacer callar en algunas cosas. Digo, asesor en bandas emergentes para el DP. Sí, sí, para el DP. Y los 100 mil millones de pesos para la SIDE, que le giraron como presupuesto, lo cuadruplicaron al presupuesto de la SIDE, ¿para qué? Para espiarse entre ellos. Sí, bueno, no. O espiar, me digo, entre ellos cuando abro el mundo político, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sean oficialistas y oposición. No sé, déjense de joder, ya. Digo, este, ya está, no vendan más el VERS. Háganos vivir mejor. Bueno, para el DP no iba a ser o fue candidato. Sí, está bien, pero... Creo que era La Matanza, ¿dónde fue el DP? ¿A qué fue? En La Matanza, sí. En el partido de La Matanza. De la libertad, en la intendencia de La Matanza, claro. El cantante de cumbia, David Martínez, ¿no? Claro. Lo estuvo como acompañando mucho, secundando mucho en su momento, Javier Milei al DP, lo paseó por todos los medios. No era tan loco lo que tenía para decirlo, lo que pasa es que te costaba unir el tipo de música que hacía y la forma en que se presentaba su público con un DP como más reflexivo, óptimo para gobernar un partido tan importante. Pero bueno, por alguna razón no prosperó. Se sabía también que la fidelidad le podía llegar a costar positivamente un cargo en el gobierno nacional. Estaría bueno, ¿no? Poner un... Te emite al DP, del DP, no sé si lo podemos poner, pero como para ilustrar este acontecimiento histórico donde se convierte en un representante de la cultura, Paula. Bueno, por eso digo yo, no es una cosa increíble. Dejen de aplaudir, muchachos, ya está, suficiente. Porque cuando empecemos a tener que pagar lo que nos va a llegar ahora en serio, ayer decía, viva la libertad, carajo, de que nos cobren lo que se les canta la regalada gana para seguir viviendo como el traste como vivimos con el masa, ¿no? Claro. Anoche lo escuchaba el socio de su momento, Emilei, que decía, Massa fue el peor ministro de Economía de la historia de la República Argentina, ¿sí? Sí. Y este va camino a ser peor que Massa. Dice, porque acá hay un nivel de superación permanente, ¿no? El que viene siempre va a ser peor que el que se va. Hasta ahora ese mérito lo tiene Massa. No, lo curioso es que siempre hay alguien peor, ¿viste? Vos crejiste que tocaste el fondo, que llegaste a lo último y que se supone es como, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, si te estás ahogando tocaste el fondo y ahora tenés que salir a la superficie. No, se ve que todavía tenemos resto para seguir llegando al fondo, ¿no? Porque siempre hay uno peor que otro que recordemos. Claro, es una cosa increíble. Bueno, en fin, en fin. Ahí pasaba entonces lo del DIPI, pero estaría bueno después, si tienen la oportunidad de escuchar por ahí, hay gente, ¿viste? Que no se engancha mucho con la... Creo que es media cumbia la música del DIPI. Sí, exacto, sí, sí. Y es una cumbia medio villera. No llega al punto de elegante, pero, digamos, no está tan lejano su música, su interpretación. Exacto. Y su letra, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hacer la pausa, la primera de esta mañana y después ya esperamos el contacto con el móvil. Vamos a repasar los datos del tiempo. A ver qué nos dice el pronóstico de esta mañana que tiene mucho sol en Carlos Paz. 9 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. La máxima prevista para hoy alcanzará los 21 grados. Ayer le dije que me fue mejor. Sí. Un poquito mejor que a usted. Bueno, fui a Verdulería que me recomendó Sofi. Después me lo cuenta. Después se la cuento. Bueno, en un ratito nada más. Villa Paz, desde 1997, haciendo historia en Carlos Paz. Un espacio tradicional de la villa donde las puertas de su antigua casona se abren a diario para revelar el legado gastronómico que perdura a través del tiempo. Villa Paz, comidas con historia. General Paz, 152, en pleno centro de Villa Carlos Paz. Villa Paz. ¿Necesitás un ajuste quiropráctico? Vení a Centro Quiropráctico La Cuesta. Tu camino hacia el bienestar empieza hoy en Quiropráctico La Cuesta. Agenda tu cita al 35416-53539. Y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida en Centro Quiropráctico La Cuesta. Milanese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172. O en el 423-624, Milanese. Frenos. Las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz en un solo lugar. Pizza Willy. Además, el tradicional sándwich de milanesa, cono de papas y los más ricos lomitos. Pizza Willy. Roma 13, a 10 metros del Boulevard Sarmiento. Hacé tu pedido y servicio de delivery al 3541-541-911 en Pizza Willy. Y pausa en la primera de la mañana y a la vuelta el móvil con esta historia que la anticipábamos que tiene y que genera una conmoción realmente importante. Ya venimos con ello. El gobernador Martín Yarllora realizó la entrega a la Policía de Córdoba de 250 nuevas camionetas Nissan Frontier para patrullaje y combate del delito en toda la provincia. Al mismo tiempo, se suman 1.500 cadetes y aspirantes al patrullaje preventivo. Nosotros nos aflojamos, nos aflojamos y hacemos una de las inversiones más grandes en la historia policial en muy poco tiempo aún en esta crisis. Vamos a estar llegando casi en un año y medio a los 90.000 millones de pesos. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospasenses fortalicemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio, ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública, que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541-5288-17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospasenses nos cuidamos entre nosotros. ICANA Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por Excelencia. Con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. ICANA Carlos Paz. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. ICANA. Construyendo el futuro. Sanifer. Tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer. Casa Central. Cárcano 354. Teléfono 423 975. O en su sucursal de Cárcano 2206. Esquina Juncal. Teléfono 435 310. Sanifer. Tecnología y diseño de vanguardia. Servifren. En frenos. Todo y al más bajo costo de plaza. Servifren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 43 6886. En AutoShop Lubricentro. Encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. AutoShop Lubricentro. Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425 006. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Presto Light, Barta, Optima y Yoaza. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono 429 328. 436 943. Y 155 75 595. Baterías Toani. Una batería para cada necesidad. Pinturas 2000. Búscale color a tu vida. Hogar y obra. Automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000. Avenida Cárcano, 1297. Esquina Berlain. Teléfono 42 6029. Taxi. 3541 34 00 00. Comunícate por WhatsApp. Taxi VIP. Tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP de clientes en Play Store. Premoldeados Morales. Los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial Honduras 2058 al 423 355 o a nuestro email premoldeados-morales. ArrobaYahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en premoldeados-morales. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, casa central, Cárcano 354. Teléfono 423 975. O en su sucursal de Cárcano 2206. Esquina Juncal. Teléfono 435 310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Estos sonidos por la de 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como contraseña, por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de Cuenta. 8 de la mañana, 57 minutos en toda la República Argentina. Abrimos este nuevo bloque de A La Mañana Noticias en la pantalla de Carlos Paz Televisión. Recuerden que estamos en el 3541-374-406 para aquellos que quieran comunicarse y dejarnos un mensaje. En esta mañana, lindas, de muy buena temperatura que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Como para disfrutarla verdaderamente y como para arrancar la mañana de la mejor forma. Vamos a meternos con algún título de esta mañana. Un dato que está vinculado con lo que decía yo hace ratito. EPEC desde agosto, la boleta se actualizará todos los meses por inflación. Comenzará a regir la resolución que evita las audiencias públicas y controles previos del ERCEP. El cálculo regirá por el IPC que mide el gobierno provincial. Este viernes se publicó en el boletín oficial la resolución que establece que el aumento por distribución que aplique la empresa provincial de energía se actualizará de acuerdo a la inflación sin la audiencia pública ni control previo por parte del ERCEP. En rigor, desde hoy, los cuadros tarifarios que determina la EPEC quedan establecidos por el artículo 1 que se trató fugazmente hace un mes en el ERCEP y que había sido elevada por la empresa estatal. Por lo cual, entonces, a partir del día de hoy, o del mes de agosto en realidad, esto es decir, la semana que viene, comienza a regir este aumento. Sí. Digamos, por un lado, lo pone en sinceridad el ERCEP, ¿no? Claro. Ya que era una escribanía y todo lo pasaba, era simplemente una acción burocrática el pedir o solicitar un aumento. Lo saca de plano el ERCEP como ente contralor y deja que automáticamente, bueno, la actualización sea por el INDEC. Cambiamos de tema. Vamos a hablar sobre el estado de salud de Laura Beatriz Gandarella. Laura Beatriz Gandarella es una carlospacense que atraviesa una situación muy delicada en ese sentido y que su familia está rogando para que el PAMI le envíe la medicación para poder cursar y transitar su enfermedad y, por supuesto, buscar la recuperación. El tema lo va a aportar Sofía Pérez de Abreu desde nuestro móvil. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Paulo, Lore. Y así es, estamos aquí con una de sus hijas, con Florencia Mansilla, que nos recibió muy amablemente. ¿Cómo estás, Flor, en este contexto? Y recordamos, contamos, ¿cuál es el reclamo que están haciendo específicamente por el estado de salud de tu mamá? Hola, buen día. Bueno, estamos pasando días muy duros, muy difíciles, toda la familia, los amigos. El reclamo nuestro es hacia PAMI. Mi madre, bueno, ya había tenido, tiene un linfoma de no-Hodgkin. En noviembre del 2023 tuvo una recaída, ella ya había tenido tratamiento, para ese momento ella ya tenía PAMI. Y se inició el proceso para que le manden la medicación correspondiente. Cosa que se la negaron porque esa medicación está fuera de Bademecu, esa fue la respuesta de ellos. Entonces, bueno, tuvimos que recurrir a la justicia. Existe un recurso de amparo en mayo de este año, en 7 de mayo, el juez dictó una cautelar, fecha 7 de mayo, intimando a PAMI que en el plazo de 48 horas tenía que proveer la medicación por la gravedad de la situación de mi mamá. Cosa que hasta el día de hoy no se cumplió. Mi madre está actualmente internada en el hospital de Córdoba. Está complicada. El día de ayer, efecto de unas quimioterapias que le hicieron las oncólogas de cabecera de ella para paliar esa enfermedad y que ella resiste hasta que llegue esta medicación. Bueno, las consecuencias son importantes para ella. Está con muchos dolores. Anoche empezó con fiebre. Realmente es desesperante e indignante ver cómo nuestra madre día a día se está pagando. La están abandonando, está haciendo abandono de persona PAMI. Es una situación realmente desesperante. Ya no sabemos a quién cubrir. Fue nuestra última opción al cubrir a los medios para que se viralice esto y alguien nos escuche. ¿Y tras las primeras notas que salieron en los medios, tuvieron alguna respuesta, algún comunicado? En lo absoluto. Absolutamente nadie de PAMI, ninguna autoridad, ningún representante se comunicó con nosotros. Mensajes informales, cosas de esta misma explosión que generó esta nota que un periodista muy amablemente compartió en un diario web conocido. Y a partir de ahí, bueno, miles de cosas, pero fehacientemente a nosotros nadie, a ningún familiar nos llamaron para informarnos algo respecto a esto. Florencia, ¿hace cuánto está internada tu mamá, que se agravó su estado de salud? Exacto. Mi madre está internada, bueno, esta es la segunda internación que tiene. Ingresó el jueves, hace más o menos nueve días, ingresó por un control. Le estaban haciendo controles cada 15 días, seguidos. Y bueno, tuvo una suba de glóbulos blancos brutal. Tenía 250.000 glóbulos blancos. O sea, estimamos unas 20, 25 veces más de lo normal. Y bueno, por eso tuvieron que hacerle a estas quimioterapias que amablemente el Hospital de Córdoba consiguió la primera vez que se las donen. Y esta vez, según nos comentaron, se la prestaron para poder bajar esos glóbulos y poder esperar a que lleguen las pastillas. Entonces, el tema es que, bueno, esta quimioterapia, a mi madre estar ya tan desgastada físicamente, le está afectando mucho. Ayer, en la pequeña, nos permiten ingresarme ahora porque está aislada. Es una zona del hospital extremadamente, con cuidados, digamos, muy importantes. Entonces, literalmente, mi hermana llegó devastada, mi madre gritaba de dolor que si es así, prefiere morirse. O sea, realmente es terrible lo que está pasando. Empezó con fiebre y bueno, ahora a la una tenemos el nuevo parte médico. Estamos realmente preocupadas porque esto recién empieza para nosotros. Y esto es la bronca, ¿no? Nosotros ya tenemos ocho meses y ella en su cuerpo, ¿no? Le desgaste. Y si Dios quiere y llegue la medicación, nos queda todo un trecho más. Entonces, roguemos que llegue esa medicación y que mi madre pueda resistirlo, ¿sí? Hago totalmente y me hago totalmente cargo yo y mi familia de ser responsable del PAMI y de todo lo que le ocurra a mi madre. Están haciendo abandono de persona y no solamente abandono de persona, sino que si se mueven ahora por todo esto y entregan la medicación, responsables de que si llega a ser tarde, van a ser ellos responsables. No hay una justificación para que un ente tan grande deje morir a una persona. Pablo, Florencia ya te escucha. Florencia, buen día. Gracias por recibirnos allí. ¿Hay alguna situación puntual por la cual el PAMI les dijo que se dejó de entregar la medicación? ¿Coincide con alguna situación puntual con el cambio de autoridades del PAMI? ¿Qué hay? O que ustedes perciban que ha ocurrido. ¿Qué hay? ¿Por qué causan? Perdón. Para que justo se le había desconectado al auricular, pero le traslado a la pregunta. Si PAMI les dio una explicación puntual de por qué no les estaban dando una respuesta, por qué cambio de autoridades. No, la primera vez PAMI nos negó la medicación fehacintemente por carta de documentos, si no me equivoco, está más al tanto nuestra abogada en este caso, porque está fuera de Bademecum. Esa fue la respuesta. Cuando se le explicó a PAMI con todo lo que corresponde, documentación, certificados médicos, informes de sus doctores de cabecera, por qué se necesitaba exclusivamente esta medicación. Mi madre es cardíaca y la otra droga que podría utilizar le provocaría fibrilación. Entonces, por eso la urgencia de este medicamento. Imagínense que no es un capricho. El otro tema, bueno, que sí es muy importante y queremos aclarar, es una medicación extremadamente costosa. Cuesta entre 11 y 14 millones de pesos la caja. Y cada caja le duraría aproximadamente un mes. Necesita seis meses de ciclo interrumpido. No se puede interrumpir ese ciclo. La segunda vez que nos contactaron, digamos que en realidad nos contactamos nosotras porque fuimos mil veces a PAMI, lo que nos dijeron era que la medicación estaba autorizada cuando entra, está cautelar, pero a partir de ese momento fue un lleve y trae de papeles, de procesos contradictorios, de trámites y al día de hoy la medicación no está. O sea, podrá estar autorizada, pero la medicación no está y mi madre se está muriendo y esa es la realidad. A ver si todo lo que puede escuchar, Pablo. Sí, y me decías que están con una abogada y que han mandado carta de documento y que hay un proceso penal. Y ni siquiera eso con el proceso judicial ha acelerado los tiempos. Nada, absolutamente. Primero que nuestra abogada trabajó día y noche sin descanso y fíjate que desde diciembre hasta recién en mayo sale la cautelar y desde mayo que el juez los intima, nada, o sea, a nosotras nos da esa desesperación, ¿no? Si PAMI no le hace caso a la justicia, si no se regula por la justicia, ¿a quién le va a hacer caso? Eso, entiendo que cada vez que fuimos nos dijeron que había procesos diferentes, nos dijeron que habían cambiado procedimientos, pero se tienen que amoldar la situación de la gente, o sea, no estamos hablando de que están esperando un remedio o un antibiótico, o sea, que tampoco deberían esperar, ¿no? Claro, exacto. Estamos hablando de una medicación oncológica. Sí, sí, que es una situación desesperante, límite. Exactamente. Es desesperante, es límite. Mi madre, su cuerpo no da más, o sea, realmente es piel y hueso, es... Cualquier persona que entre a nuestros Instagram pueden ver fotos de su primera... la primera vez que tuvo cáncer, y realmente comparada con hoy es... y estaba con cáncer, es increíble el cambio, o sea, no da más, sus órganos están todos inflamados, no puede respirar porque han crecido tanto que le están apretando el diafragma, bajo peso, los dolores, ahora empezó con mucha mucosidad, está con fiebre, o sea, realmente está mal. Claro, se complica todo, digamos. Exacto. Florencia, ojalá que haya novedades, verdaderamente es desesperante, porque uno definitivamente no entiende, si el Estado no está para estas cosas y para estar presente en estas situaciones, y yo lo pliego, y esto lo digo yo, y te quito a vos del medio porque es una opinión mía, si no le importa tampoco al Estado o tiene que intimar a la justicia para que entregue la comida y así todo el Estado no la entrega, bueno, esto es casi el mismo camino, ¿no? Le está diciendo que entregue la medicación porque una persona depende de esa medicación para subsistir y para seguir viviendo, y el Estado sigue mirando para un costado la obra social, el PAMI, que depende del Estado, bueno, yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Que no les interesan las personas. Perdón, pero me parece que esta es la realidad. Quisiera, sí, yo pienso exactamente lo mismo que vos y todos pensamos lo mismo, en esto que se mediatizó, estábamos justamente hablando de esto con mi familia, que notamos el tiria flojo político que hay, mientras tanto la gente se muere. Quiero aprovechar este espacio, si me permitís, para agradecer a los médicos del Hospital de Córdoba, que justamente a lo que vos decís, están trabajando con lo que pueden, como pueden, lo vemos todos los días con mis hermanas, le están dando lo que no tienen a mi madre. Si mi madre hoy vive, es gracias al Hospital de Córdoba y al equipo increíble, destaco el trabajo del equipo de hematología, a su doctora de cabecera, realmente, gracias, o sea, gracias a toda esa gente que está trabajando atrás, como puede y con todo el amor del mundo. Florencia, gracias por recibirnos, a disposición, por supuesto, de lo que haga falta y en lo que podamos colaborar y ojalá prontamente llegue la medicación para que tu madre pueda comenzar un proceso de recuperación, lo deseamos fervientemente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Florencia, gracias a tu hermana por recibirnos acá. Gracias Pablo. Gracias Sofi, hasta luego. Allí estaba nuestro móvil. Es una cosa... Si digo algo, va a ser una guarangada y una barbaridad. Creo que ya lo resumí hace un instante nada más, ¿no? Les da exactamente lo mismo que la gente se cague de hambre o se cague muriendo. Es lo mismo. No les interesa absolutamente nada. La justicia les da orden, les indica qué tienen que hacer, qué no dejar de hacer y sin embargo se lo pasan por el lugar donde nunca da el sol. Triste. Voy a cambiar de tema. Bueno, nos está esperando Carla Livelli, Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. En este caso fue presentado el segundo tramo, para llamarlo de alguna manera, del programa BCP Ilumina. Esto que en su momento y en su instancia significó el recambio de todas las luces de la vía pública de Carlos Paz por el sistema LED, que entre otras cosas tiene una mejoría notoria en la calidad lumínica y por supuesto también hay un ahorro importante. Cambiamos la vieja lamparita por la luz moderna. Hola Carla, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por estar allí, muy amable. Bueno, ¿qué involucra, qué significa este segundo tramo, esta segunda etapa del programa BCP Ilumina, o Ilumina BCP en su segunda fase? Bueno, esta nueva etapa viene a complementar lo que fue el BCP Ilumina, que como lo manifestábamos con el Intendente Esteban Avilés, ayer en la presentación ha sido un hito en la vida de la ciudad. En menos de seis meses se hizo el recambio del 100% de la luminaria de la ciudad, tecnología LED. Y en esta segunda etapa lo que estamos haciendo, porque ya se ha comenzado a hacer y tenemos previsto terminarlo en el transcurso del año 2024, es colocar el 50% más de lámparas para poder tener mejor iluminación en toda la ciudad, siempre siguiendo el concepto que tenemos desde el gobierno, de no solamente centrarnos en lo que es el casco céntrico de la ciudad, como se hacía en gobiernos anteriores, sino siempre dando la misma calidad lumínica a toda la ciudad, es decir que los barrios tienen, hoy ya se percibe, tienen la misma tecnología y cantidad de iluminación que el centro. Carla, ¿y cómo se define esto respecto a cuáles son los lugares puntuales donde hace falta sumar esa capacidad? Digo, ¿tienen un relevamiento de zonas, de cuadras? Digo, si en una cuadra hay dos luminarias y se necesitan dos más, ¿es allí donde van a intervenir? Sí, el relevamiento se hizo al momento de diseñar el BCP Ilumina tradicional, digamos, el 1, la primera etapa. Se hizo el relevamiento, bueno, y en ese marco se sigue trabajando ahora para poder dar una repotenciación, para que los barrios, y el centro siempre está bien iluminado, pero los barrios queremos que tengan la seguridad dentro de nuestras competencias que los barrios merecen y una mejor calidad de vida, y fundamentalmente también nosotros como premisa de este gobierno trabajamos lo ambiental en forma transversal a todas las áreas de gobierno, y tener esta tecnología en la ciudad no solo nos da mejor calidad de vida, mejor potencia lumínica y también más seguridad, sino que también es un ahorro energético y también nos permite que no haya tanto residuo de mercurio y sodio como con las lámparas tradicionales. Bien, y hay sectores puntuales, Carla, donde ustedes ya tienen definido que hace falta más iluminación. Vos decías, el centro históricamente fue el más iluminado. Me pregunto, ¿la zona oeste, la zona sur, es la que más requiere de esta nueva etapa del programa? Sí, la verdad es que los barrios han tenido un cambio importante a partir del BCP Ilumina, porque hablábamos ayer en la presentación que había cuadras donde había una sola lámpara para toda la cuadra, ahora se ha potenciado, y con esta nueva etapa, a lo mejor hay lugares, sobre todo los barrios, distrito este, distrito sur, pero también distrito norte requiere, se van a poner suplementos en distintos barrios, ya se ven en muchos la columna y los bracitos, que muchas veces nos llaman para reclamarnos que se quemó la luna y es que todavía no la pusimos. Entonces, bueno, es seguir trabajando en ese orden para poder garantizar una equidad de iluminación en toda la ciudad. Respecto del tema de la obra en sí, sabido es que cuando se hizo el recambio, los vecinos no tuvimos que hacer ningún aporte extra respecto a esta situación. Aquí si hay que poner una columna o una jirafa más, obviamente hay un costo extra. ¿Eso cómo se define, cómo corre, también es a cargo del municipio? Sí, 100% a cargo del municipio, es una extensión, digamos, de lo que fue la primera etapa, así que seguimos con la misma modalidad. En este momento sabemos que a los vecinos se les complica afrontar determinados gastos de obra, entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando con el mismo concepto y por eso, Paulo, hemos priorizado también en todo lo que significa obra pública, las obras más importantes en relación a lo ambiental, en relación a lo social, porque nosotros no queremos llevarle una complicación más a la economía familia. Bien, ¿más o menos saben cuántas luminarias son en total que habrá que ampliar en el sistema lumínico? No queremos arriesgarnos a dar un número porque hay muchos sectores de la ciudad también donde hemos sufrido vandalismo y tenemos que reponer luminaria que se había puesto en la primera etapa, así que no queremos arriesgar un número definitivo, por lo cual seguramente lo daremos a conocer una vez que terminemos la etapa. Bien, o sea que más o menos se va a ir viendo también a medida que se vaya avanzando, digo, eso va a ir cambiando permanentemente. Y nosotros tenemos previsto el 50% de luminaria más de la que se puso en el BCP Ilumina 1, así que bueno, a partir del relevamiento que se hizo en la primera etapa, se va a concluir, siempre estuvo contemplada esta segunda etapa, ¿no? Nosotros en la primera etapa lo que hicimos fue llevar a todos los barrios una iluminación LED, sabemos que hoy somos la única ciudad del país que tiene el 100% de su iluminación con tecnología LED, estuvo contemplada ya esta segunda etapa de repotenciación en el proyecto original, así que seguimos trabajando en vías de lo que habíamos estipulado al comienzo del programa. ¿Cuándo empieza esto, Carla? Ya empezamos, ya empezamos, ya hay barrios donde se ha intervenido y ahora, bueno, vamos a ir avanzando en otros barrios que también están requiriendo este tipo de luminaria. Perfecto. Carla, gracias como siempre. No, gracias a ustedes como siempre por darnos el espacio. Que tengas buenas jornadas. Carla Alivelli, Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Villa Carlos Paz con los datos vinculados a esta segunda fase, esta segunda etapa del programa Ilumina BCP, que bien sirve para mejorar las condiciones respecto de la luminaria y por supuesto también vinculados con la seguridad o la inseguridad. Señora. Bueno, te había comentado esto de lo que sucede en la Universidad de Río Cuarto, que probablemente los docentes no den inicio al segundo cuatrimestre. Es otra de las realidades que atraviesa el Sistema Superior de Educación. La medida fue tomada por la Asamblea de Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que va a plantear al Consejo Superior la necesidad de declarar la emergencia salarial tal como hicieron sus pares en la Universidad Nacional de Córdoba. Fíjate vos que una problemática que se agudiza o se suma a lo que arrancó a principios de año con las partidas concretas del sostenimiento y mantenimiento de edilicio de las universidades. Sí, y con lo que fue una mega marcha a nivel país en reclamo también de... De mayor presupuesto para poder sostener... Mayor presupuesto para las universidades. Claro, porque había llegado un momento que con el presupuesto que había asignado el Gobierno Nacional, no podían sostener siquiera el coste de la luz. Bueno, yo ahora... Y me vuelvo al tema de atrás, ¿no? Con esto. Sí. Y no voy a poner lo del DIPI en el medio porque digo, el sueldo del DIPI es insignificante para lo que significa un presupuesto de las universidades, ¿no? Pero si le vamos a dar 100.000 millones de pesos a una Secretaría de Inteligencia del Estado que lo único o para lo único que sirve es para espiar políticos propios, políticos ajenos, para apretar jueces, para espiar familiares, para esas cosas. Digo, si le vamos a dar esa plata, significa que esa plata podría ir tranquilamente a las universidades, ¿no? A ver, por lo que significa el origen de la SIDA en general, no sería ese el concepto o el destino que vos decís, sino que tiene que ver con salvaguardar las fronteras del territorio nacional. Bueno, hubo dos atentados cuando la SIDA existía, así que descartemos que cumpla la función. Hubo dos atentados históricos cuando la SIDA existía, vos te estás refiriendo a la AMIA y la DAIA, básicamente. AMIA y Embajada de Israel, exacto. Digo, mientras la SIDA existía, eso pasó. Pero digamos, claro, el análisis tuyo es como el histórico. No creo que el gobierno diga que lo va a asignar para eso, aunque históricamente, ya sea la SIDA, la AFI o quien sea, en realidad han desviado todos los recursos para el control interno. Obvio. Y esto no es privativo de este gobierno, ¿eh? Lo usó el gobierno anterior, lo usó Macri, lo usó Cristina, lo usaron todos. Y a partir de ahí, los destinos no son los que, porque lo crea Perón, se lo apropia la dictadura militar, se lo apropian los militares. Incluso en pleno gobierno democrático ya la SIDA se utiliza para otros fines, porque digamos, convengamos también, ¿no? Que todo este proceso de la dictadura inicia casualmente con Isabel de Perón. Inclusive... El proceso de reorganización nacional. Dicen que ya hubo una reunión entre las nuevas autoridades de la SIDA con Estiuso, que es el espía más famoso. Y es el que más cancha tiene. Exactamente. Aunque, bueno, medio degradado a partir de... El medio de los carpetazos sería. Sí, sí, sí. Que surge a partir del conflicto con Irán, sobre todo es cuando se le quita el velo del anonimato. Y lo de Nisman. Sí. Ahí es donde la SIDA y Estiuso es que comienza a tomar esa enorme trascendencia pública, ¿no? Claro, claro. Con la muerte del fiscal Nisman. Sí. Digo muerte porque ni siquiera la justicia todavía ha dicho... Sí, fue un asesinato. Asesinato, un suicidio o un suicidio inducido, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un repaso de las noticias, este pequeño resumen que habitualmente compartimos a la mañana con todos ustedes, de la noticia económica, la noticia política y la deportiva del día, como para también ir sintonizando un poco con el desarrollo de la información. Miren qué foto. Estos dos juntos son peligrosos, ¿eh? Bueno. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del G20 en Brasil, y renovó el apoyo a la administración de Javier Milei. El FMI, Georgieva, destacó que tuvo una reunión constructiva con Caputo y que se discutió el sólido desempeño en la lucha contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo a las personas más vulnerables. De plata del FMI para la Argentina, no se habló. No se habló. Pero bueno, le dijo, sí, sí, estás haciendo bien, chachas en la cola y volviste a Buenos Aires. La noticia política es esta. Jorge Pizarro, periodista argentino, fue retenido en Venezuela cuando intentaba ingresar a ese país por vía aérea en el aeropuerto. Lo frenaron y luego lo sometieron a una serie de procedimientos e interrogatorios. El propio Pizarro dijo, llegué con el pasaje de ida y vuelta con reserva del hotel. Me decían que el hotel no existía. Me encerraron con cuatro palestinos. Ahora estoy rodeado por tres miembros de la Policía Nacional Bolivariana. Me sacaron el pasaporte y no me permitían hablar por teléfono. Me dijeron que me van a mandar de regreso. Dicen que no cumplí con los requisitos para ingresar al país. Cerró el periodista al ser obligado a interrumpir la comunicación. El gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Por supuesto. Que está armando todo para robar la elección. Y la noticia deportiva del día. El Comité Olímpico Argentino se sumó al pedido de la AFA para que se cambie el resultado tras el escándalo que se vivió en el partido ante Marruecos en el debut de los Juegos Olímpicos de París. Luego de lo vivido en Saint-Etienne, la selección deberá obtener buenos resultados ante Irak y Ucrania. Los otros integrantes del Grupo B con los que se medirá Argentina tendrán también su participación en este certamen. Argentina juega el sábado a las 10 de la mañana y el próximo martes a las 12 frente a Irak y Ucrania respectivamente. Así que allí está el repaso de algunos temas entonces que marcan la agenda informativa de esta mañana. Vamos a hacer la pausa, si no está la nota, vamos a la pausa directamente. Sí, podemos ir rápido, en realidad se está intentando ingresar, no sé. Bueno, hacemos la pausa entonces. Buscamos el corte con los datos del tiempo. A ver qué nos dice el pronóstico a esta altura de la mañana que hay mucho sol en la ciudad de Carlos Paz. Bueno, 9 grados centígrados. Por ahí lo puedo llegar a actualizar y capaz que llegue a Cibes. A los 13 grados y la máxima prevista para hoy alcanzará a los 21 grados centígrados. Un hermoso día. Clima soleado. Aparentemente cielo despejado. No hay probabilidad de precipitaciones. Y nos espera un excelente día y mejor fin de semana, Paula. Muy bien. Necesitas un taxi a la hora de pedir tu vehículo a celo a través de nuestro WhatsApp TaxiVip 3541340000. O bajate la aplicación a tu celular y allí podrás saber cuánto te va a costar el servicio, quién es la persona que va a trasladarte y sobre todo saber que viajás en un vehículo habilitado. A la hora de un taxi, ni lo dudes. TaxiVip 3541340000. TaxiVip. Las pizzas en Carlos Paz saltan a la cancha en Tifosi. Un espacio temático deportivo en pleno centro, rodeado de joyas y recuerdos del deporte y sus protagonistas, que te invita a disfrutar de un gran equipo de platos donde las estrellas son sus pizzas para todos los gustos. Lo mejor del partido te espera en Tifosi, 9 de julio 7, en pleno centro de Carlos Paz. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, te recuerda que están en marcha todos sus cursos y talleres. Acercate a Juan Bejusto 228, comunicate al 53796 en CADOF. Y por supuesto también pasamos por Lava que te lava. Lava que te lava. El lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz te presenta la oferta de la semana. Me encanta Lava que te lava y tengo que ir a Lava que te lava. Pablo Giachero ya me está diciendo, Lore, ¿cuándo vas a concretar esa histórica visita? Porque la verdad es que cuando uno compra los productos te rinden durante todo el mes, Pablo. Están muy, muy buenos estos bolsones que podés encontrar a través de nuestra red social en Instagram, Lava que te lava, en ofertas, en la sección de ofertas. Allí vas a encontrar, te los nombro para que sepas, promo de 5 litros, 5 litros de jabón, 5 litros suavizante, 5 litros de lavandina, bueno, 6.900 pesos. Y de allí tenés promo comercio, promo hogar brillante, promo desinfección, promo ropa limpia y promo, ¿qué auto? Ah, y la promo Lava que te lava. Un montón. Un montón, señora. Un montón. Sarmiento 91, en pleno Centro Viejo de Carlos Paz, comunicate al 319-959-Lava que te lava. Bien, antes de la pausa vamos a la próxima nota y vamos a hablar de educación, Lore. Claro, y estamos en contacto con Gustavo Sorzoli porque nos llamó la atención, nos llamó la atención puntualmente, un artículo que se publicó básicamente y que está relacionado con la educación, pero dice abandono en cuotas. Uno de cada cuatro estudiantes falta al menos 20 días por año y en muchos casos el tema es la desmotivación, es decir, no tienen ganas de ir. Un estudio bastante interesante que realizó el Observatorio de Argentinos por la educación. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Entre otras cosas, lo que se plantea es esto, ¿no? Generalmente cuando uno ve y dice, bueno, faltan 20 días promedio, lo que sea, es porque las familias están pasando por situaciones económicas vulnerables, etc. Y acá estamos hablando de la motivación del estudiante. ¿Qué lo impulsa a ir o no ir a la escuela, por ejemplo? Bueno, en principio, lo que vos adelantabas, ¿no? Uno supone o tiene el prejuicio que los chicos de los sectores más vulnerables tienen, digamos, más razones para no asistir a clase por la cuestión socioeconómica. Pero, bueno, no es así. Desde los chicos más pobres a los chicos más ricos faltan... Faltan en... A ver, hay que decirlo, es lo que ellos expresan, ¿no? En el operativo Aprender del 2022. Lo que expresan es que faltan aproximadamente en la misma proporción, no importa de qué sector socioeconómico provengan. Es decir, faltan. Y faltan mucho. Sí. Y hay que pensar, además, que el operativo, ¿sí?, que es un operativo nacional de evaluación y que es censal, es decir, que debería alcanzar a toda la población de estudiantes de quinto año de la Argentina, en realidad es cumplimentada sola por el 70%. O sea, hay un 30% de los cuales no sabemos nada. O sea, que probablemente la situación sea aún más grave. Ahora, ¿por qué no van a la escuela? Hay algunas razones, ¿sí?, que tienen que ver con, bueno, situaciones de salud que uno podría entender o comprender de otra manera, pero una de las razones que vos marcás más fuerte es no tengo ganas de ir a la escuela. Es decir, la escuela no es el lugar, ¿sí?, al que aspiran los chicos a estar allí, a socializarse, a compartir con sus compañeros. Estamos hablando de jóvenes de 17, 18 años, ¿no?, que ya han atravesado todo el sistema educativo, que en general están con amigos, porque los han construido a lo largo de la escuela secundaria. Sin embargo, la escuela no les ofrece un ámbito, bueno, donde aprender, donde enriquecerse, donde prepararse para su vida futura, que está muy cerca, esta encuesta se hizo, perdón, esta evaluación se hizo a mediados de octubre del 2022, o sea, que estaban muy cerca de salir de la escuela secundaria y enfrentarse con, vamos a decirlo así, el mundo real, ¿no? O ir a trabajar o ir a la universidad o a algún instituto de enseñanza superior. Gustavo, sí, yo me quiero quedar ahí un poquito porque, a ver, durante toda la pandemia, donde la escuela también tuvo que sostener la educación como pudo y contener a ese estudiante que estaba del otro lado en su casa como pudo, hubo un grupo muy fuerte de padres que estaba reclamando la pérdida de la calidad educativa, que la presencialidad no solamente, bueno, le aportaba la sociabilidad al niño, sino que además era fundamental para que pueda completar sus aprendizajes. Salían y hacían manifestaciones respecto de que no iban a salir aprendiendo. Y digo, qué contradicción, porque me da la sensación que parte de ese porcentaje son esos mismos padres que antes le pedían a la escuela el 100% de la presencialidad y hoy no contribuyen, digamos, a, no sé si decirte, alentar al estudiante. Porque, ¿qué significa un alumno desmotivado? ¿Es pura y exclusivamente responsabilidad de la escuela? ¿Qué tiene que hacer el docente? No, a ver, no es responsabilidad de la escuela como una unidad académica, me parece que es responsabilidad del sistema educativo que no transforma la escuela secundaria y sostiene esta misma escuela secundaria que tenemos hace más de 100 años. Es decir, una escuela secundaria donde todos los chicos y chicas tienen que ir a aprender exactamente lo mismo, como si eso fuera de alguna manera progresista, democrático. Es decir, a todos les enseñamos o pretendemos, cosa que no sucede, ¿no? Esos dicen los diseños curriculares, a todos les enseñamos lengua, matemática, historia, etc. Bla, 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 bla. No sucede. ¿Por qué? Porque, a ver, la verdad es esta, los chicos a lo largo de su historia escolar no han podido elegir absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Elegir responsablemente, ¿no? En función de sus intereses y en función de sus capacidades. Entonces, le proponemos una escuela homogénea a todos los chicos mientras nos llenamos la boca hablando de lo diferente que son cada uno de los chicos y que hay que respetar esas diferencias, esa diversidad que tiene la escuela. O sea, hablamos de la diversidad, pero la escuela es homogénea. La escuela es única, tiene un único formato, como todos sabemos, donde hay 12, 13 profesores que van y vienen, que conocen muy poco a los estudiantes, sus problemáticas. La verdad es que es una escuela donde a los chicos no se les conoce cabalmente, no se vela por ellos en términos de que, bueno, a ver, qué cosas más les interesan, qué materias, qué áreas de conocimiento. Bueno, eso nuestra escuela secundaria no lo tiene a diferencia de otros sistemas educativos, digo, otros sistemas educativos en el mundo, que sí proponen una itinerancia. Sí, una propuesta académica adaptada a los intereses del alumno. Efectivamente, con algunas cosas obligatorias, por supuesto. Por supuesto. Bueno, en Estados Unidos se da mucho. Bueno, en la escuela sajona, en realidad, nosotros hemos copiado el modelo de la escuela francesa. Una escuela donde lo que se mantiene es el grupo y la promoción es año por año. Los ingleses tienen otro sistema educativo donde los chicos cursan por materia. Algunas son de lección obligatorias, otras no, y los chicos van construyendo, por supuesto, asesorados por el cuerpo docente, qué recorrido vas a hacer. Entonces, la pregunta de por qué yo tengo que estudiar esto se responde bastante fácil, porque vos elegiste estudiarlo. No te metí yo de prepo en un aula a estudiar matemática 18, sino que vos elegiste un recorrido porque pensás que, oh, bueno, vas a seguir ingeniería, entonces necesitas más matemática, o vas a seguir abogacía, y entonces necesitas más estudios de ciencias sociales. Bueno, eso en Argentina no hay. Entonces, la verdad que tienen pocas ganas de ir a la escuela, en muchos casos, a estudiar esas cosas que casi no le interesan. Por supuesto que, lo decimos de nuevo, ¿no? Hay partes de conocimiento importantes que toda la población debe conocer. Pero en Argentina, a diferencia de lo que pasa en muchos países del mundo, incluso países del primer mundo, la educación secundaria es obligatoria hasta los 18 años. En muchos países, esa educación obligatoria es hasta los 15, nada más. Entonces, nosotros tenemos una vara muy alta, mantener al 100% de los jóvenes en edad escolar hasta los 18 años. Y eso es muy complejo. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 20 años? Hemos logrado ir aumentando la tasa de retención, es decir, tenemos más chicos dentro de la escuela secundaria, aprendiendo cada vez menos. Es decir, hemos tirado por la borda la calidad de la educación. Bueno, me quedan varias preguntas, por una cuestión de tiempo, a veces no las podemos desarrollar todas, pero para la próxima te voy a convocar y te la dejo picando. Una, me parece que de las deudas de la escuela tantas, y del sistema en realidad, más que de la escuela propia, pero del sistema, la incorporación de la inteligencia emocional, de cómo trabajar este aspecto tan importante en nuestros alumnos, incluido en la currícula. No sé si ustedes lo han evaluado o en algún momento lo están solicitando. Bueno, es largo de explicar. Sí, es largo de explicar. Pero además depende, como bien sabés, de cada una de las jurisdicciones, porque la incorporación de estos aspectos al diseño curricular es jurisdicción por jurisdicción. Y la verdad que nosotros ahora estamos en un proceso que es increíble, pero es este. Fíjate que a nivel nacional, ¿cuál es el único proyecto a ver, sostenido formalmente? La alfabetización. Entonces estamos como en la prehistoria de la educación. Estamos tratando de que nuestros niños y jóvenes sepan leer y escribir. Fíjate en qué punto estamos hoy en Argentina. Exacto. Gustavo, como siempre, un placer hablar con vos y te vamos a tener, por supuesto, en próximas entrevistas, trabajando y hablando y debatiendo o poniendo en discusión a la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaba Gustavo Sorsoli, ¿no? Hablando un poquito de todo. Esto de la motivación, esto de sistemas, que da la sensación que están caducos. No le encontramos la vuelta, parece, ¿no? Sí. Yo creo que hay cosas que obviamente hay que cambiar, ¿sí? Y hay cosas que también parten de la responsabilidad de los padres, ¿no? Yo creo que si vos haces un muestreo, una encuesta, de cuántos chicos siempre han querido ir al colegio, y bueno, a muchos no nos gustaba levantarnos temprano, tener que ir al colegio, tener la prueba, o tener la profe que no nos gustaba. Había un montón de cosas. Pero vos te levantabas, ibas al colegio y se terminó la historia. Porque en tu casa te hacían levantar y te ibas al colegio. Y se terminaba allí la discusión. Sí. Hoy, no tengo ganas, igual. No vayas, hijo. Y no, a la maestra igual. Sí, sí, bueno. Por un lado eso, ¿no? Que lo venimos discutiendo. ¿Cuál es el protagonismo o no protagonismo? Que los padres, que ojo, saltaron muchos a la yugular en pandemia, cuando decían que los chicos perdían días de clase, o cuando hay paros docentes que miran la calidad educativa, no se pueden dar todos los temas. Pero si te estamos diciendo que el promedio de nuestros alumnos falta 20 días, o sea, se toman absolutamente todo el tiempo necesario hasta la reincorporación, que tiene un costo económico, ahí te das cuenta que, digamos, lo que se dice no es lo que se piensa exactamente. Y por otro lado, Paulo, lo último, en términos de motivación, tal vez lo que estaba pasando antes con nosotros es que nuestros padres verdaderamente creían que la educación hacía la diferencia. Bien, sí. A nosotros nos decían estudiar para que no tengas que trabajar en el campo como yo, porque el estudio te abre puertas, te abre posibilidades, y hoy por hoy los chicos ven que el profesional ni se le abren las puertas, ni se les abren las posibilidades, y que además la profesión en líneas generales está absolutamente degradada, o muchas profesiones están absolutamente degradadas. Ojalá que el gobierno venga también a hacer lo que prometió, un cambio en la educación. Para eso hay que poner plata y preparar a la gente, entre otras cosas, y hay que hacer un cambio cultural. Vamos a ir en búsqueda de nuestro móvil, como siempre lo hacemos los viernes, vamos a cerrar de otra manera, y nos vamos a ir rumbo a DG Automotores, allí en la Avenida Cárcano. Hoy, como siempre, con esta propuesta tan especial y tan particular en las TRAC. Allí estamos con Sofi Pérez de Abreu. Sofi, ¿usted ya está subida a su próxima TRAC? ¿Allí o todavía no? ¿Dónde anda, Sofía? A ver, ¿escuchás bien, Marce? A ver. Hola, Pablo. ¿Podemos probar, por favor, de nuevo, si escuchamos bien? Impecable. Bien, ¿nos escuchás bien? Acá estamos con Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola, Sofía. Buen día. ¿Cómo están todos ahí en el estudio? Un saludo para todos. Buen y cálido viernes para todos. Que a la mañana está frío, pero después sale el sol y pega lindo. Ya nos está dando el solcito, así que estamos disfrutando a través de esta nota, y además para que puedan ver estas excelentes unidades que tenemos acá. Bueno, eso. Ya directamente quedate con las unidades, Luis, que son más importantes que nosotros, ¿o no? Sí, son las que tienen valor. Por lo menos valen más que nosotros. Son las que tienen un valor. Valen más que nosotros. Bueno, contanos, Marcelo, las particularidades, las características de estas tracks que están aquí en DG Automotores. Bueno, hoy la verdad es que estamos acá en DG Automotores. Para contarles que como empresa es un esfuerzo muy grande. Es un esfuerzo grande, no solo económico, sino en capacitación y en otros detalles más, y en selección de unidades usadas, porque a cero kilómetros no hace falta ninguna selección. Simplemente eso, a cero kilómetros van de acuerdo a las necesidades de los clientes, las empresas, las personas. Pero a las usadas sí hace falta mucho trabajo, mucha selección. Sobre todo lo que es camionetas, como estamos viendo. Entonces, tener un predio exclusivo para que la gente, los clientes, las personas, las familias, puedan venir a encontrarse más de 40 unidades de todas las marcas y modelos. Camionetas medianas, camionetas full cycle, que decimos con motores grandes, ultra, donde les cuesta hasta el lugar para estacionar, como siempre se conoce. Bueno, tenemos todo. Entonces, es un esfuerzo muy grande que queremos mostrarles a todos. Y de distintas marcas, Marcelo, porque acá estamos viendo Nissan, Volkswagen, bueno, Toyota. Toyota, claro. Claro. También podemos ver Chevrolet. También podemos ver Fiat, Renault. O sea, tenemos todas las marcas y modelos. Versiones 4x2, 4x4, cajas manuales, cajas automáticas. De acuerdo al requerimiento hoy en día que tenemos a la familia, porque una camioneta ha cambiado mucho hoy. Viste que si te parás en la ciudad y ves un poco, te das cuenta de la cantidad de camionetas que hay en la calle. Sí, sí, sí. Eso es por la comodidad que le resulta a una familia, a un trabajador, Marcelo. Claro, porque hoy en día subís a una camioneta, al andar es como un auto. Tiene un equipamiento cada cual, vos ponés un marchador, tiene una cámara. Obviamente, hablando de versiones medianas para arriba, con cuero, con calefacción en los asientos, con cajas automáticas, un montón de detalles que hacen que la conducción urbana sea muy fácil. Obviamente que luego para las personas que lo usan para trabajar, las empresas, ya tenemos opciones, ellos van en la ruta. Y bueno, son camionetas obviamente con cajas de 8, 9 cambios, 10 cambios, depende del tipo de vehículo. Claro, claro. Con mucho confort, entonces hoy en día se ha dejado mucho y también por un tema de seguridad está cambiando la parte de lo que es el automóvil, la familia a la camioneta. Y obviamente con la capacidad que tiene ella misma de poder cargar lo que vos quieras. Claro. Y arrastrar también. Claro, a su vez, ¿no? Entonces tenés dos funciones en una y bueno, hoy en día... La comodidad. Y la comodidad es en la tercera. Claro. De las que van cinco personas. Entonces, al ver toda esa conjunción, las familias, las empresas que reiteran, están después de la sub, que es lo que más se vende. Que es la cerrada. Eso es la cual. Son las cerradas. Vienen las camionetas que están con un... Están impactando muy fuerte en todos los mercados. Nosotros aquí en este predio logramos que no solo familias o empresas de Carlos Paz puedan tener un contacto y nos visiten, sino también de Córdoba y de todo el país. ¿Por qué? Al seleccionar y tener pocos kilómetros... Te voy a contar un ejemplo que nos pasó ayer. Muy rápido. Una familia del norte entregó su camioneta y subió cinco modelos más. Se llevó una Nissan, modelo 19 con pocos kilómetros, entregó su vehículo y adicionalmente le hicimos un crédito. Entonces, absolutamente todos nuestros departamentos están preparados para poder trabajar en la parte crediticia de vehículo, administrativa y que la persona donde se encuentre en el lugar del país nosotros le tramitamos todo. O sea, como te decía, es un esfuerzo muy grande que hace toda la empresa en conjunto. Pablo, te estamos escuchando, ¿eh? No sé si nos recibiste bien. Sí, perfecto, perfecto. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo. Qué gusto escucharte como siempre. Ya te estrellaba, Pablo. Ya, yo te voy a dar a escucharte. Estamos ahí perdidos en el rumbo, pero te hemos recuperado. Lo robamos así un ratito a DG, que no se enoje Daniel Gómez, pero lo hemos sacado un ratito a Marcelo para charlar con él. Marce, mi pregunta es, viendo estas bellezas que nos está mostrando la cámara de Luis Tórtolo y escuchándote atentamente a vos, digo, ¿tiene un público especial, particular, el de las Tracks, por ejemplo? Yo que tengo mi auto, digo, ¿pego el salto a una Tracks, ponele el Civivo en la ciudad? Digo, ¿hay esa posibilidad o existe ese gusto de saltar de un auto tradicional y común a un vehículo de esta magnitud que tiene inclusive mejores performance que el auto común? ¿Es habitual o no? Bueno, es muy buena tu pregunta, Pablo. La verdad que sí. Mirá, hay dos, hay varias opciones. Hay un mercado que tiene su vehículo, como vos decís, y que de acuerdo a sus necesidades, necesitan cargar. Y al necesitar cargar, se empiezan a adaptarse, pasan del auto a una camioneta mediana y de ahí pasan a una camioneta más grande. A ver, para hablar claramente, para que la gente entienda, si hablabas de una Fiat Oro, una Oro, esas camionetas medianas pequeñas, bueno, muchas familias cambian a ese vehículo para un trabajo urbano. Si así necesitan un trabajo afuera de la ciudad, si así buscan una camioneta. Pero, normalmente, todas las empresas o familias que ya tienen una camioneta, porque este es un trabajo que vienen hace muchos años haciendo. Claro. Entonces, utilizan, lo que necesitan es renovar su plota. Y tienen vehículos acá en DG, como van a ver, 2018, 2019, 20, 22, 23, con 10.000 kilómetros, 0 kilómetros, todas las marcas. Entonces, ahí donde se acerca, entregan sus ados, renovan 4 o 5 modelos, le hacemos el crédito y se llevan las camionetas que necesitan, ya sea para trabajo, lo que es afuera de la ciudad. Y si no, el urbano, que hoy la familia lo disfruta mucho en el sentido de, nada, salen, a ver, los hombres, los fines de semana cargan su moto, se van a los centros de moto, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Actividades en el lago, también, que tenemos un lago precioso. También, con un lago, con un lago muy lindo, que la verdad que los que pueden disfrutar de este lago es precioso, aprovechar el viento y la paz que da el lago. Y después, todo lo que es las camionetas, hoy en día, el crédito es muy flexible. Te les presentas, como siempre decimos, tu DNI, te aprobamos un crédito inmediato, y ahí la familia, las personas toman la decisión de cuánto quieren entrar el dinero o no. Cuánto pueden. Cuánto pueden. Cuánto pueden pagar de cuota. Bueno, y nos vamos acomodando y en un tiempo muy corto, pero muy corto, está con el vehículo que necesitan, ¿cómo se van a hacer? Aparte, digo, algo que vos destacabas bien y que uno puede observar, ¿no? Las prestaciones de estos tipos de vehículos ahora son de una característica realmente impresionante. Digo, tienen toda la última tecnología, todas las comodidades, todo lo que hace falta. Digo, antes por allí la camioneta o este tipo de vehículos estaban más identificados con las tareas rurales, los del campo, los que venimos del campo, el que vivía en el campo tenía la camioneta, el que vivía en el pueblo tenía el auto. Bueno, hoy eso como que se ha unificado todo, ¿no? Uno ve en la ciudad, en nuestra ciudad, que este tipo de vehículos son absolutamente comunes y muchas, pero muchas familias lo tienen. Claro que sí, Pablo, tenés toda la razón. Hoy en día las familias, ¿qué quieren? Estas camionetas, todas las terminales, las marcas, trabajan en su interior, como vos decís. Hablando específicamente de la vitalidad, ofrecen tapicería en cuero, calefaccionada, butacas eléctricas, pantallas, cámaras de procesos, cajas automáticas, o sea, un montón de asistencia a la conducción. Y en cuanto a las motorizaciones de 4 o 6 cilindros, con todas arriba de 150 caballos de potencia, son vehículos potentes realmente, no es poca potencia para llevar en el pie. Entonces, hay que realmente tener precauciones con estos vehículos. Hay que tomarse un tiempo para acelerar, para frenar, porque no es lo mismo frenar con una camioneta lanzada en velocidad que con un auto. Es totalmente distinto también. Entonces, si vi tiene mayor seguridad, hay que tomar un poco mayor recaudo, porque otras personas que van circulando en la vía pública van con vehículos abajo, chicos, más chicos. Entonces, hay que tomar un montón de precauciones siempre en voz del bien común, a eso me refiero, nada más. Pero hoy en día, conducir una de estas camionetas, como lo decimos, la conducí con un dedo. Es muy fácil, es muy placentero. Así es. A mí me gusta la blanquita esa que está a la espalda de Sophie, que la estaba enfocando Luis recién, a ver. ¿Una blanca? No, un poquito para tu derecha, Luis. Ah, gris. La gris. Más gris o la más allá. La del medio, Luis, la que te pasaste, la que te pasaste, Luis. La anterior. A ver. Bueno, eso también, pues. El Luis no escucha, te aviso por las dudas, estamos con un avicular cada uno. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Esta? 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 ¿Hilux? Esta. ¿Hilux? Solo el detalle te voy a mostrar, miren. A ver, ¿qué es eso? La cámara. La cámara. Es una cámara delantera. Ah, miren. La asistencia a la conducción que tiene un vehículo de estos modernos que cuenta con más de 200 caballos, de 4x4. Pero, no solo la cámara es trasera, sino delantera también. Eso nos ayuda a frenar, un montón de opciones en la ruta. O sea, que queríamos mostrarles un pequeño detalle de cómo hoy en día los terminales ayudan a la conducción de la familia, de los clientes, que sea mucho más fácil. Mirá, un ejemplo, esta también es fácil. Si alguien quiere cargar un celular, te hace que detengas el vehículo que no esté en marcha para que puedas, por ejemplo, por YouTube o cargar una aplicación. Bueno, tenés que estar detenido. Si no, no te realiza la operación. O sea, que también la fábrica... Así no tengo que estar usando el celular mientras manejo. Sí, tal cual. Es una norma de prevención. O sea, vamos contando detalles... O sea, yo primero conecto el celular y ahí arranco el auto. Tal cual, tal cual. Si no, no te lo permite conectar. Si no, no te lo permite conectar. Entonces hay un montón de detalles en cuanto a lo que es. También estamos saludando a los amigos. Hay un montón de detalles, por ejemplo, en cuanto al gasoil que utilizan. Si encontraron en algún lugar fuera de la ciudad un gasoil malo, el vehículo mismo tiene un proceso hoy día que te hace solo, vos parás, el vehículo se acelera, elimina por los escapes toda esa mugre que tiene y te devuelve un vehículo en dos o tres minutos para que siga circulando perfectamente sin que hagas nada. Es decir, hoy en día las camionetas... han evolucionado tanto que ya no ves una camioneta con una caja manual. Ya tiene ocho, nueve, diez cambios. O sea, imagínense que eso permite ir en ruta a velocidades superiores a 120, a bajas revoluciones y a un bajo consumo. Claro, claro, también eso. Excelente. Puse bien el ojo, eh. Puse bien el ojo en el vehículo. Pusiste bien el ojo, si. Ay, qué peligro. Encima existe una marca que es muy tradicional como Toyota, donde tiene un servicio por venta muy importante. Así es. Así que, bueno, como todas las marcas, la marca tiene lo suyo, así que después podemos hacer algo en breve, pero no dejar de decirles que podemos recibir cualquier usado de marca y modelo, siempre y tanto tratamos de que sea 2012 para arriba en buenas condiciones. Podemos financiar en todo el país con un contacto a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de correo electrónico, de la televisión, en fin. Claro, claro. De lo que la gente escribe, a través de lo que nos vea, puede hacer un contacto y nosotros nos ponemos a trabajar inmediatamente para lograr ese objetivo en conjunto. Excelente. Muy bien. Excelente. Marce, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos allí. Te la dejamos a Sofi ahí lista para convencerla, para que salga manejando directamente. Cerrando. Y Sofi, la vi que estaba mirando de reojo. Sí, la... ¿Viste? Ah. Estaba mirando la full size, como se llama, a la vez. ¡Ay, qué miedo! Me da un poco de miedo. Es como que estás en el cine. ¡Ay! Y después te subís vas al sitio del cine. Sí, sí, sí. ¡Claro! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mirá lo que es. Vamos a ver si podemos hacer algo. ¡Claro! Hacer algo. ¡Gracias, Marcelo! Bueno, gracias a ustedes, como siempre, es un gusto estar. Pablo, para vos, siempre sabés que es un placer enorme. Ah, igualmente. La verdad, que es excelente, son todos, la verdad, que los extrañábamos. Yo los extrañaba de verlos, de ver la buena onda. Y a todos los televidentes, bueno, que tengan un lindo fin de semana. ¡Claro! Que acá en Eje Automotores siempre van a encontrar algún amigo para la problemática vía solución automotriz. ¡Gracias, Marcelo! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, Marce! ¡Gracias, Sofía! ¡Un abrazo grande! ¡Gracias, Luis, también allí! ¡Muchas gracias! Bueno, allí le dejamos la propuesta de Eje Automotores. Tiene la avenida Cárcano y Garibaldi. Cárcano allí enfrente a las concesionales centrales. Tiene el Select allí en Cárcano y San Luis, o si no, aquí en la avenida San Martín. También ahí va a encontrar la otra concesionaria de Eje Automotores. Una propuesta sensacional, ¿eh? No deje de acercarse, decir que va de parte nuestra, por supuesto, y allí van a tener un excelente reconocimiento. ¡Claro! Y si tiene que convencer a otro, le da una vueltita manzana. ¡Exactamente! Y prueba el auto y ahí ya está. Y si no, mire, vaya con su marido o su esposa y se lo van a hacer cambiando ya. Hable de la divina providencia y a que Dios proveerá o la energía y la mente y ya está. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a invertirnos en vez de hacer la pausa, hacemos el video viral como para despedirnos con una sonrisa y después ya nos despedimos y lo dejamos a Samu así que complete la tanda que nos queda al pendiente. Yo por eso quería, como sé que usted, señora, es de ir a hacerse las uñas, ¿sí? Sí, 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 sí. Quería compartir este video viral con usted porque parece que esta persona que se fue a hacer las uñas salió disconforme. No me diga. No le gustó como le quedaron las uñas. Mire, va a hacerse las uñas y me diga que venía ya peleando con la mujer que él le hizo las uñas y dijo, ¿así? Mira. ¿Así? No. ¿Así me hiciste las uñas? Mira, toma. Con las uñas que vos me hiciste, toma también, ¿eh? Ay, ay, ay. Y le tira todo. Es una cosa increíble. Ah, y no va a pagar, ¿no va a pagar? No voy a pagar, dice. No, no. Olvídate. Esto pasó en Paraná, en Entre Ríos. Sí. Disconforme con el servicio, se negó a pagar y le pegó a la empleada. Y le pegó a la empleada, toma. Por si hacía falta, ¿eh? Está bien que parece que hay una discusión previa, mira. Sí, se venía discutiendo del tema. Y es casi provocativa porque la está filmando. Claro, exacto. Es eso, es un tema. Mirá, le agarró el celular, se lo tiró al piso y toma, la carterió primero y la clineó después. Ah, mirá, pero no. Nunca vio algo así usted, ¿no? No, no sé, bueno. No, no, no. En ciertas situaciones, pero digo, ya, o sea, bueno, hay una parte que no se muestra. Le voy a poner un monte de piedad al enojo de la señora porque viene bajando de la escalera y la otra bicha la viene filmando. Claro, ya la viene filmando. Anda a saber qué le dijo por debajo, cómo fue la conversación y qué le hizo en las manos. No sé, porque vas a ver que después de este video va a salir el descargo de la otra. Sí, sí. Obviamente, ¿no? También hubo el caso de una peluquera que le hizo todo un trabajo, no sé si de rastas o qué. Sí, sí. Y entonces la chica le dijo que no tenía plata o que tenía que buscar para depositarle. Y la otra le dijo, bueno, te vas de acá sin pagar. Agarró una tijera y la dejó calva. Le quitó las rastas de raíz. Y bueno, está bien, pero si fue a hacerse algo y no tenía para pagar, que se embrome. Sí, bueno. Esta tarde yo me corto el pelo con Luciana. Le dame a cortar el pelo y después yo no tengo para pagarte. ¿Qué hace? No tengo para pagarte. ¿Y qué te hace? Te hace un grabado en el cerebro. Claro, no hay forma. Pero bueno, no sé, no sé. Es una línea muy delgada, ¿no? Bueno. Parece que no le gustó el trabajo en las uñas. Sí, sí, sí. La chica fue como muy luqueada, se ve que de ahí iba a una reunión. Sí, claro. No sabe lo que le quedaron en las uñas también. Ay, qué horror. Por favor. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Esa, Davidito, con una sonrisa para despedirnos de esta mañana y de esta semana. Los datos del tiempo, ¿sí? Ahora a esta altura en nuestro programa. Lindo día tenemos en Carlos Paz, ¿eh? Sí, 15 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. La máxima prevista para hoy alcanzará los 21 grados, Paulo. El fin de semana vamos, ¿eh? Sí, dígame rapidito. 20 grados centígrados de máxima y el domingo 15. Muy bien. Baja más el lunes a 14 y empieza a retomar de tal manera que el viernes próximo, es decir, de acá siete días, usted va a tener una máxima de 28 grados. Bueno, vamos a estar lindos. Con temperatura de verano entre el invierno. Tal cual. Algo así seria. Sí. Final para nosotros. Nos vamos ya. En un instante nada más llega Marcelo Arias. Yo te avisé en la mañana de Carlos Paz Televisión. Señora, con usted nos vemos el martes, ¿eh? Si Dios quiere, sí, sí. Que tenga lindo fin de semana, ¿eh? Igualmente, igualmente. Yo los espero al mediodía, como siempre, con las noticias. ¡Chau, chau, chau! Buen resto de la jornada y buen fin de semana para quienes nos encontraremos recién el lunes. ¡Chau! 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 ¡Chau!